¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi CD, mi DVD, mi libro. Gracias. Su tarjeta, por favor. ¡Un momento! Gracias. De nada. Señora. ¿Su teléfono? ¡Gracias! De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Laura. Laura. Muy bien. ¿Y su número de teléfono? 208-2318. Repita, por favor. 208-2318. ¿Y su dirección? 1-23-calle Main. O sea, 1-2-3... Sí. Calle Main. Gracias. De nada. Gracias por ver el video.